Bueno, ahora el pelado jugando con el HP. No, la verdad que se siente un poco la dureza que dice David. La otra, el auto, lo mueve el vinco que hay. Es un cruce, es muy blandito la subvención. No tenemos la situación ideal de apoyo, pero para las pruebas. Pero esa cosita está tirando, 37 grays. Ah, 990 era. 993, 991, 990. Ahora me voy yo para... Ay, ese peligro, papá. Sí. Ahora está jugando el pelado. Yo ya jugué. Ya estamos jugando, ya no estamos haciendo pruebas. Ya estamos jugando. Pero ahora está jugando. Yo ya hice mi grupo. Sí lo veo. Sí lo veo. Sí, sí, sí lo veo. Nada, nada, me gana el pelado. No te da drama. Ahora estamos jugando. Es una locura. Bueno, el pelado, como está viejito, es una locura. Pero soy yo, ¿no? Sí. Bueno, el pelado hizo, 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 tres, cinco tiros, no tiene pulso. Pero yo, jugando, metí tres en el mismo hueco. No puedo creer. Ya le agarraste después de... No, ya le agarraste la mano. 30, 30 tiros. Un montón. Yo recién hizo los cinco, yo me los cinco que hice. Tres ahí, y dos, pero a mí se me movió bien. La moneda de dos pesos, que es más chica que la tapa gaseosa, están tapando los cinco tiros. Pero están entrando así, así, están entrando todo. Acá hubo una prueba, mira. Esa fue la primera prueba que yo jugué. Mira la moneda, es mucho más chica. Mira la moneda, mira la uña. Mira la... Una locura. Mira la uña mía. Y luego borra, tapo. Bueno. Bueno, y jugando, yo ya jugué, ya le agarraste la mano, ya metí tres tiros ahí. No puede creer. No, una locura. Una mira que es una mira orbea, que sabe mira, una mira orbea común. Vete. Es una mira muy básica. No, no. Una locura lo que está agrupando el rifle. ¿Eh? El gatillo es cierto. Muy bonito. Son los primeros cinco disparos que hago, y se siente la dureza. Muy bien. Se desacomoda al momento de acción del tiro. El viento cae. El viento. Por ahí se ve. Pero. Pero está con la velocidad. Está tirando 9.95 con 37.5. Ahí está. Puncher 37 grain. Ahí está. ¿Sí? Puncher 37 grain. Que es una mezcla entre Slug y Balin. No es una cosa híbrida. Pero los mete uno dentro de otro. Hácel ahí. Pone ahí. Ahí están. Tres tiros. Tres tiros. En el mismo hueco. En el mismo hueco. Ahí está. Ahí se ve. Para los envidiosos. Y después, los tiros que hice yo, son tres ahí, y dos que se me fueron a mí, pero porque recién le estoy agarrando la mano. David ya hizo varios tiros. Estaba haciendo los videos. La primera, voy a hacer el primer grupo allá. Acá el primer grupo. No, culiado. Ahí está. Pongo el balin, que no es ni balin ni Slug. Para que se vea, más o menos, ahí al medio. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Pónelo acá a la cara derecho, así se ve. No, sí. Es una locura. Es una locura. Y con lo... Con Slug no está malo, pero Slug... Bueno, los primeros tiros, no la gabea, yo lo mando también. La moneda de dos pesos, para que se vea, ahí está la moneda de dos pesos, que es más chica que la tapa gaseosa, o sea, que dentro de la tapa gaseosa, está en el contorno a la tapa, están entrando todos los tiros. Después les paso el video, para que se vea que la moneda es más chica. Así que no, la verdad que quedó una belleza. No nos olvidemos que tiene un cañito de 45 centímetros de longitud total. Se le trabajó Corona, Branch, Puerto de Transferencia, Multipuerto. Se le llevó de 925 a 1070 FPS, con el mismo peso, con 31 Grand Solid Slug, de Ezequiel Morelos. Y con esta se lo llevó, de carga máxima, el rifle no es regulado, pero trabaja como un rifle regulado. Después les vamos a compartir el video en el canal. 993, 995, 990, así está trabajando. Por supuesto, a medida que va poniendo aire, va a ir bajando paulatinamente la velocidad. Hasta 200 bares, 200 bares, 205 bares, nos entregaba con este balín, el punche de 37, 951 FPS de velocidad. O sea que yo creo que hasta los 150, que estaría una válvula regulada, tradicionalmente, en un calibre de estos, tiene que andar en los 950 bares, 930, 900, pero son 37 rengues, con eso volteamos, así que bueno, está bueno esto, de poder, de poder venir, probar, tenemos 35 metros, no sé si lo nombró David, su teléfono, 35 metros, no es la situación ideal, porque el viento que hay, nos mueve un poquito el vehículo, pero las pruebas están acá, tenemos mucho viento, la tarde que nos tocó es esta, nos pusimos de acuerdo, menos calor, pero bueno, justo nos dejó el viento, así que, las pruebas están ahí, nos falta la prueba de un punche, de un challenger, y ya le sacamos la mira, porque vinieron sin mira, y vemos como queda, antes que se nos meta el sol, y ya le sacamos la mira, y ya le sacamos la mira, de un macho, y ya le sacamos la mira,